¿Qué es el ataque de dos sicarios? En el hecho, también resultó herido de gravedad Arley Antonio Hernández, de 41 años, administrador del parqueadero. Uno de los sicarios ingresó con un fusil, al parecer un AK-47 camuflado en una bolsa plástica. En el momento de disparar, el arma se le trabó, por lo que fue obligado a llamar a otro compañero, quien ingresó y sin mediar palabra disparó un arma con silenciador contra las personas que se encontraban en la cafetería. Ambos sicarios huyeron en una moto del lugar. Este tipo de ataques se ha convertido en una pesadilla para las autoridades en Medellín, que dan cuenta de 1.700 asesinatos en lo que va del año, con comparación con los 1.044 que se registraron durante todo el 2008. La policía metropolitana del Valle de Aburrá ofreció una recompensa de 15 millones de pesos para las personas que identifiquen a los responsables del ataque sicarial.